El tercero de los cuatro principios de las metodologías ágiles del manifiesto Agile es la colaboración win-win, es decir, una relación continuada con el cliente para conseguir una ventaja final que sea útil a las partes en lugar de la mera negociación de un acuerdo previo y del cumplimiento de ese acuerdo. ¿Qué significa? Bueno, significa que el producto para el cliente ha de ser funcional y para que sea funcional es necesario establecer una relación continuada. Más que establecer unas condiciones de trabajo y tratar de cumplirla y al final entregar un producto y olvidarse del cliente, se trata más bien de establecer una relación de continuidad para ir mejorando a través de la fórmula de partnership, ser partner, ser parte integrante de un work in progress, de un trabajo que va en progresión y permitir, por tanto, evolucionar el servicio, el producto que se crea para el cliente con el fin del cliente, que el cliente siga usándolo. En este sentido es mucho más importante la relación continuada y la retroalimentación de información, el trabajar codo con codo, la alianza estratégica con el cliente, en lugar de la mera negociación de condiciones que una vez que se establecen, hacen que obligan, digamos, a las partes a funcionar en base a unos criterios que, digamos, serán cumplidos, quedarán cumplidos cuando se entregue un producto o un servicio concreto. No. Es más importante la relación win-win, la relación continuada, la mejora de los procesos y la mejora continuada de los productos o los servicios, ¿no? Y eso lo puede aplicar a varias facetas de tu vida, ¿no? En lugar de hacer las cosas y olvidarte de ellas, mantener siempre una relación directa con aquella persona que están implicadas en todo lo que tú hagas con el fin de hacerles partícipes, de integrarlas en tu proceso, de hacerles vivir aquello que estás viviendo, porque eso le permitirá comprender mejor aquello que estás haciendo y, por tanto, también ayudarte en determinado momento o también comprender que en determinado momento tú no puedes estar por ellos porque estás en determinadas situaciones, ¿no? Bueno, eso es tremendamente importante. Relación win-win como tercero de los cuatro valores, principios del fundamento del manifiesto Agile.